Seguimos aquí en el municipio de Pedro Brando, donde vamos a conversar con un joven que acaba de firmar en el béisbol. Hermano, ¿qué te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llaman? Samuel Valerio. ¿Cómo inicias en el béisbol? Tus primeros pasos. Bueno, yo inicié así, ya tanto niño. En una liga ahí, donde yo sé, todo bien. Desde niño siempre me ha gustado jugar con la pelota. Bueno, ¿qué te motiva a jugar béisbol y no a otro deporte? Bueno, me motivó ver a mi primo cómo él jugaba, saber cómo le echó para adelante y cómo yo me introduje en esa parte ahí del béisbol. ¿Qué base tú juegas en la actualidad? Fitcher. Fitcher, ¿te desiniciaste? ¿Te ha gustado Fitcher? ¿O ha ido desarrollando esa habilidad? No, desde que inicié siempre he jugado. O sea, me ha gustado jugar toda la base, ya que tengo un desarrollo bien. Pero el señor me dio la oportunidad de firmar como Fitcher. ¿Cuál sería el perfil de un joven que quiere ser pelotero? ¿Cuál sería el requisito? Bueno, yo digo que si quiere ser pelotero tiene que aprender a tener disciplina. Porque con la disciplina él puede avanzar todo lo que pueda. Y tenía Dios también. ¿Es difícil mantenerse en la práctica, en el día a día? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, siempre nos dicen que mantengamos la competencia. Pero eso uno lo aprende hasta que uno ve a la otra, así que va por encima de él. ¿Pensaste alguna vez abandonar, no seguir mudando? No. ¿Siempre has sido optimista, positivo? Sí, siempre he metido el buen. ¿Con qué equipo firmas? Con Kansas City Royale. ¿Ahora ya luego que firmaste, ahora te vas al extranjero? No. Ahora solo voy de vacaciones. ¿De vacaciones a qué país? A Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ahí vas de vacaciones un tiempo? Un tiempo. ¿Pero para algún complejo, alguna liga? No, no. Practicar. Practicar. Sí. ¿Ahí vas practicando y yo te vas a observar? Sí. ¿Y ahí te vas a ir calando? Sí. ¿Cómo visualiza el deporte en el municipio de Pédeborá? Sí, lo visualiza muy bien. ¿Tú crees que, o sea, en la parte ya de apoyo, de las autoridades, tú sabes que no es fácil, a veces hay peloteros que sí pueden, lo tienen todo, pero hay otros que no lo tienen? ¿Sabes qué difícil esa parte? A veces hay peloteros que no tienen ni siquiera ni para comprar la proteína. ¿Las autoridades, tú crees que han ido ayudando? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿A quién le agradece? Bueno, yo le agradezco a Dios, porque siempre me han mantenido ahí, siempre le pido a que me ayude a tener la cabeza puesta y siempre seguía adelante. A mi familia también, que siempre me ha apoyado. Y a mi manager, que nunca me ha abandonado. ¿Cómo se llama tu manager? Leandro Meier. Leandro. ¿Ah, ese mismo de la familia? Sí. ¿Y dónde ustedes practicaban? Detrás de Flor de Loca. ¿A veras que siempre se reunían? ¿Todos los días o cuántas veces a la semana? Todos los días. ¿Un mensaje final al país y al municipio de Pedro Gran, a la juventud? Nada, que si se quiere, se puede. Y el que tiene fe en que va a firmar con Dios, él lo logra. Con Dios delante. Le agradezco por tu tiempo. Estuvimos conversando con un joven del municipio de Pedro Gran, quien recientemente acaba de firmar en el béisbol, donde él ha manifestado que hay que seguir hacia adelante. Fernando Guzmán, en las noticias. Gracias.